Desde Pasto fue despachado el vehículo involucrado en la explosión en Parraga, Cauca. Las autoridades hacen seguimiento del recorrido de la van de la empresa Supertaxis desde el momento en que superó la revisión técnica y el estado del conductor. David Sánchez, ¿qué tipo de controles se le realizan a los vehículos? Ana Milena, televidentes, buenas tardes. Estos son los vehículos, uno de ellos fue el que explotó en inmediaciones de Rosas. ¿Qué tipo de revisión se hace? Se hace una revisión ocular a los vehículos y se le hace un lavado. Posteriormente toman viaje. La pregunta es, ¿qué tipo de revisión se hacen a los equipajes? Y es ninguna. En el terminal no se hace ningún tipo de revisión al equipaje que llevan los pasajeros en estos vehículos. En el terminal de Pasto, agentes del CTI, de la SIJIN y de la Policía recorren los puntos de evaluación que debió superar el vehículo que detonó en el departamento del Cauca. Sale con su cupo completo, son ocho pasajeros. Y el conductor salen desde Pasto, es decir, abordan el vehículo desde Pasto. El vehículo estuvo realizando sus pruebas previas en la zona que tenemos para este fin. Cada vehículo es inspeccionado en el terminal, sin embargo, es responsabilidad de cada empresa. Previo a cada viaje se somete el vehículo a una revisión técnico-mecánica. Una persona encargada por cada una de las empresas realiza una revisión operativa ocular, tanto de motor, de fugas, llantas, luces. Posteriormente el vehículo pasa al lavado y del lavado el vehículo pasa a las plataformas. El vehículo salió del terminal a las 3.39 pm, sin ninguna novedad evidente. Pasajeros y conductores expresaron su preocupación por la explosión y solicitaron mayores controles. Esto preocupa, da miedo, está inseguridad. ¿Qué tipo de seguridad tienen ustedes cuando reciben un pasajero y el equipaje? No, pues uno que le meten un equipaje y uno no sabe qué es que lleva ahí. Pues sí, da mucho temor, pero yo creo que todos tenemos que viajar y tenemos que cumplir con un itinerario. Uno sabe nuestras labores, diferentes labores. ¿Le gustaría que hubieran más medidas de seguridad? Las medidas de seguridad por el Estado están garantizadas, pero tenemos problemas con los enemigos de la paz. Desde que se conoció la emergencia, las autoridades hacen presencia en el terminal, reforzando los controles y las labores investigativas, sin que hasta el momento se den a conocer mayores avances. Hoy vimos presencia de perros antiexplosivos y diferentes miembros de la Policía Nacional. Sin embargo, esa presencia no es permanente y cada vehículo que sale no es inspeccionado. Por ello, el temor de choferes y pasajeros frente a este hecho que se presentó en el departamento del Cauca. Desde Pasto, David Sánchez, Noticias Caracol.